Día D denunció durante dos domingos consecutivos con un reportaje, dos reportajes impecables de Angélica Villegas, el caso del violador en serie en Los Olivos. Son por lo menos doce niñas de entre ocho y once años de edad que identificaron a una sola persona como el autor de la violación. Estamos hablando del ex marino Dani Pacheres. Él en un principio recibió Angélica, luego para el segundo domingo ya no estaba habido, ya estaba desaparecido. El ministro del Interior tomó nota y nos lo hizo saber. Él ha sido detenido felizmente porque las investigaciones tienen que ser con el principal sospechoso claramente. Nueve meses de prisión preventiva. El abogado Dani Pacheres ha dicho que él está dispuesto a someterse a las pruebas de ADN. Y el juicio ha empezado con un caso. El caso de una niña de once años que lo identifica y que además pasó por médico legista, certifica la violación, recogió muestras. Muestras que ahora tendrán que ser contrastadas, ¿no es cierto?, con las que se le tomen al señor Pacheres. Pero hay otras personas, hay otras niñas y sus madres que están en lista de espera, esperando a sumarse a este caso. Y se están tomando las cosas en ese sentido, dice Angélica Villegas, con lentitud. No es cierto, falta que pasen por médico legista cuatro niñas, hay dos muestras. Todo esto tiene que ser contrastado. Tenemos el informe que ha preparado Angélica Villegas. En su espalda, el ex marino Tanguy Pacheres lleva más que esa casaca gris que lo protege del frío. Sobre sus hombros recaen denuncias de al menos doce niñas que no sobrepasan los once años, quienes lo acusan por presunto abuso sexual. No acepto, no acepto, no acepto. Las denuncias que tiene, porque está en investigación, está en investigación. Teníamos ante nuestros ojos al apodado monstruo de los olivos, quien parecía nervioso de ver que sus días en libertad habían llegado a su fin tras ser hallados cerca de su vivienda. Detodiaba y hasta se mostraba desconcertado al verse ahora solo, esposado y escoltado por la policía. Aún así, desmentía haberse hecho pasar por un falso médico y señalaba que solo buscaba empleo. Así llegó el último miércoles 3 de agosto, el día de la audiencia donde se decidiría la libertad de Pacheres y en las puertas del Poder Judicial, familiares del acusado y los denunciantes se enfrentaron. ¡Se le ha hecho daño a mi hija, hija! ¡Esse mi herano! ¡Esse mi herano! ¡No te lo pasamos! ¡Lo contó la lucha! ¡Sí, hay un Dios! ¡Tú también tienes hijos! ¡Tengo hijas! ¡Tengo hijas! ¡Sí, sí! ¡A mi hija! ¡A mi hija le ha hecho daño! ¡Tienes que te traiga a mi hija y te diga en tu cara! Minutos después de este altercado, se desarrolló la audiencia, donde el abogado del exmarino parecía presentir el oscuro futuro de su defendido. Era la primera vez que los ojos del llamado monstruo de los olivos se enrojecían tratando de evitar el llanto con un corto suspiro. ¿Pero qué era exactamente lo que hoy lo ponía bajo la mirada de jueces y fiscales? Todo comenzó con dos reportajes de investigación que reveló en exclusiva Día D durante los últimos domingos de este mes. A nuestro programa llegaron cinco casos de niñas con sus madres, quienes denunciaban haber sido víctimas de abuso sexual cometido presuntamente por Danmi Pacheres Valle. Le alcanzó este señor con la bicicleta y le dijo, niña, ¿sabes qué? Tu mamá firmó un documento que te voy a hacer un examen médico. Se me presenta este hombre atrás mío. Me dijo que él era doctor y que mi mamá sabía ya. Estaba caminando ahí en esa... y me... me infecta un sujeto al cual no conocía, nunca lo había visto. Me infecta... Ya me ha ido, tranquila. Además, las afectadas para reforzar la denuncia de abuso que elevaron a la policía, nos entregaron videos que según ellas muestran a Pacheres con sus víctimas. También ante nuestros ojos, lo identificaban como un violador. ¿Usted conoce a este hombre? Sí, señorita, que él es el que le llevó a mi hija. ¿Este fue el hombre que intentó abusar de ti? Sí. E incluso nos llevaron a los recónditos lugares donde supuestamente este hombre abusaba de las niñas. Ese tipo la trae dando vuelta todo este recorrido, hace un recorrido dando la vuelta buscando, ¿no? Él busca el lugar y la trae a esta casa. Y allí la recuesta, ¿no? La recuesta la de él. Y ahí es donde él hace lo que le da la gana con mi hija. Luego de conocidas y formalizadas estas denuncias, se ordenó captura para Pacheres y se llevó a cabo la audiencia el último miércoles, donde solo se trató el caso de una niña de ocho años víctima de abuso, cuya historia contamos en un primer reportaje. Le bajó el calzoncito a ella, que la tapó la boca y el tipo le hizo daño. Para sustentar la denuncia, su madre nos presentó este video, donde se observa a la pequeña acompañada por un hombre en bicicleta, quien la lleva hasta un descampado con la excusa de hacerle un chequeo médico. En las imágenes se observa cómo ingresan solos a un terreno y ahí pasan dos horas, como refiere la niña, donde minutos después, este sujeto huye en su bicicleta. Y luego se ve la impactante imagen de la pequeña salir del lugar débil y con dificultad para caminar. Esta fue la historia que conllevó a la audiencia, donde se acusó a Pacheres de abuso sexual. Ese día, el ex marino, antes de entrar a la sala, sonrió a su esposa con picardía. Pero pronto el optimismo de Dany desapareció, cuando el fiscal del caso pidió prisión preventiva para este hombre, basándose en el testimonio de la niña y las delicadas condiciones de salud que presentó después de la violación. A la cual se constató que el diagnóstico de la menor, que se encontró hospitalizado, que se vea consagrado en el tal, sin embargo, ante la lesión sanitaria, por su corte edad, tuvo que ser trasladada y derivada, en este caso, en esta caída de la pandemia, como se indica, como el diagnóstico de laceración periana de segundo grado. Mientras el fiscal daba más detalles del abuso cometido a la niña que habíamos llamado Marianita, su madre casi se desvanecía de conocer los episodios tan terribles que atravesó su hija de tan solo ocho años. Y del otro lado de la sala estaba Pacheres, quien se mostraba inexpresivo con la mirada baja ante la narración de los sucesos, donde el fiscal se refirió como elemento importante al hecho de que la víctima haya identificado a Dan. La fiscalía además citaba como otros elementos el hecho de que el acusado en interrogatorio admitió que sí manejaba bicicleta, la no comparecencia del exmarino ante la fiscalía en las citaciones y las seis denuncias que recaen sobre él. Sin embargo, el abogado defensor de Pacheres desestimó algunos de los planteamientos. Si bien es cierto, señor magistrado, hay una entrevista única de la Cámara GESI, hay contradicciones de la menor agraviada, hay inclusive videos que se han visualizado en diferentes medios de comunicación, y ese video, mi patrocinado, no es la persona indicada. La defensa del acusado también señalaba que el hombre en todo momento se puso a derecho, pese a no acudir a la última citación, y además puso a disposición a Pacheres para someterse a pruebas de ADN o a cualquier otra pericia. Aún así, esto no terminó de convencer al juez quien le dictó su futuro. Declaro fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el señor fiscal de la 14ª Fiscalía Policial de Lima Norte contra el imputado Dani Gerson Pacheres Valle, a quien se le atribuye ser autor del delito de violación de la libertad sexual en agravio de una niña de 8 años de edad. Ante esta decisión, Dani Pacheres Valle solo miró hacia atrás donde estaba su familia, que entre llantos y bendiciones lo despidió a lo lejos. Después de dictada la prisión preventiva, desesperada, la esposa de Dani Pacheres aseguró que la víctima de abuso estaba equivocada al señalar a su marido como el culpable. Esta fue la primera declaración de la niña cuando dio a conocer que dio un sujeto alto, flaco, de testrigueña y esta es la identiquí que dio la policía. Esto no se parece a mi esposo. ¿Por qué tantas personas lo acusan? ¿Por qué tantas? Seguramente se están confundiendo. ¿Las señoras? ¿Tantas mujeres? ¿Tantas madres? Es que no sé, por eso mi esposa se está sometiendo a todo. Y precisamente sobre las dudas de si habría una equivocación en señalar a Pacheres como presunto violador, le preguntamos a la madre de la niña, cuyo caso se trató en la audiencia. Roxana, la esposa de Dani Pacheres presenta la foto de un sujeto que según ella fue el que tu hija acusó de haber abusado de ella en un primer momento. No, no, en la foto yo no sé por qué lo presenta señorita, pero aquella vez cuando fuimos a la fiscalía, fuimos a la fiscalía, le pusieron cinco fotos de blanco y negro y mi hijita no podía visualizar bien, de la cual mi hijita mismo dijo póngame una foto de colores grande, ahí donde mi hijita le enseña otra vez otras fotos en las cuales mi hijita señala con el dedo el número cuatro, donde era él, donde estaba este Dani Pacheres, ahí lo señaló a él. Asombrosamente no habían pasado ni 24 horas de la prisión preventiva de Pacheres cuando llegó a nuestro canal un nuevo caso de abuso que acusaba al ex Marino. A mi hija le tocó, le manoseó su vagina, le manoseó totalmente todo su cuerpo. Su hija viendo el primer reportaje de día de es que le avisa a usted que estaba en casa, papá, papá, ese sujeto es el que me quiso violar. Así es, señorita, en el reportaje de día de, le quiero agradecer a día de, gracias a esta noticia mi hijita le vuelve a reconocer y bueno, yo no estaba solo, había varias personas que estaban ya pues haciendo la denuncia. Los próximos 120 días serán trascendentales en el destino del ex Marino. La justicia le ordenó someterse a pruebas de ADN y perfiles psicológicos. Además, se espera que otras menores sean interrogadas por un grupo de psicólogos y se fijen las próximas audiencias del resto de los casos que día de informó, donde un juez tendrá la última palabra, ya que de confirmarse que existió un abuso sexual a más de 10 niñas, esto llevaría a Dany Pacheres a pagar cadena perpetua en una cárcel del país. ¡Gracias!